Hola, hortera. Soy Albert Piqué, permacultor, y al otro lado de la cámara está Diego Espada, fotógrafo, y en este vídeo vamos a aprender a hacer un diagnóstico del suelo a partir de las plantas que crecen en él. En un vídeo anterior ya explicaba en qué se basa esta teoría y cómo funciona, te dejamos aquí el enlace, y para hacer este vídeo hemos venido a un huerto abandonado, que es mi huerto. Este huerto es donde empezó el canal, y como que ahora me dedico a esto, y tengo tanto trabajo, pues ya sabes el refrán, en casa del herrero, cuchillo de palo. ¿Y qué pasa? Pues que estoy plantando en casa de todo el mundo, menos en la mía, y lo he dejado abandonado. ¿Y qué ha pasado? Pues que según cómo están los bancales dispuestos, esto es un huerto mandala, esto está en círculo, según cómo están dispuestos, y por el suelo que hay de abajo, y por los cultivos que había hecho en las intervenciones en cada bancal, lo que había plantado, lo que había abonado, pues han salido plantas bioindicadoras que son distintas. Entonces, por ejemplo, en este ves que aquí hay mucho sorgo de alepo, en aquella zona, pero en esta no. O en este de aquí atrás, que vamos a hacer el diagnóstico, hay mucho sorgo de alepo en un lado, y en el otro hay esto rojo, hay muchos mosquitos, que es Perilla Fruit Scents, que no es una planta bioindicadora, es desaparecido, es pionera, porque la planté yo, y se está reproduciendo. Y bueno, ya ves cómo está, porque no estoy regando, obviamente, un huerto así no lo riegas. El agua es escasa y hay que guardarla. ¿Qué pasa? Bancales donde están apareciendo los cardos, son bancales donde había hecho compostaje directamente en el bancal. Bancales que había puesto estiércol, pues son más ricos en convúrbulos, en correhuela y en potentilla. Y este, por ejemplo, que lo había comentado hace tres años, que tenía Rumex crispus, ha desaparecido, que era un indicador de que el suelo estaba muy desequilibrado. ¿Por qué? Porque a través de las intervenciones que he ido haciendo, ha ido evolucionando. Y de esto va el tema de hacer el diagnóstico. Y esto se ve muy bien, por eso hemos venido también a este huerto, se ve muy bien en cada bancal, como que en cada bancal está delimitado el espacio en el que tú plantas. Esto no os riego por inundación aquí. Las intervenciones que tú has ido haciendo, pues de estiércol que has añadido, si has labrado o no, si has hecho unas asociaciones de cultivos u otras, tiene un histórico. Cada bancal y el suelo ha ido evolucionando de modo distinto. Y esto es lo que vamos a ver en este bancal de aquí detrás, que es el que quizá es como presenta más diferencias y que va a ser más útil para entender cómo funciona esto. Antes de acabar, queremos dar las gracias a la gente que... Gracias, Diego. A la gente que estáis abonados al canal. Gracias por vuestra ayuda, ayuda nos facilita mucho hacer esto. En el canal ya vamos publicando los ingresos que tenemos y esto nos da para los desplazamientos y apenas. Pero para el café nos llega y está bien que nos invitéis a un café, pues porque también es una manera de decirnos que esto que hacemos es útil, que os sirve y nos anima a continuar con ello. Y ahora sí, vamos a ver el bancal y cómo vamos a hacer el censo botánico. Entonces, lo primero que vamos a hacer al hacer el diagnóstico del suelo es hacer el censo botánico. ¿Y esto qué es? Es establecer en qué cantidad hay cada tipo de planta. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, esto es grama, cinodón dactilón. Le vamos a poner un 5, un coeficiente de 5 en esta tabla. Ahora, si hay un 100%, el suelo está cubierto un 100% de cinodón dactilón. Si está cubierto un 75%, le vamos a poner un 4. Si está cubierto un 50%, le vamos a poner un 3. Un 2 en el caso de que sea un 25. Y si es un 5% o menos, pues le vamos a poner un 1. Y en el caso de que haya alguna, por ejemplo esta de aquí, que me lo he tenido que apuntar, Erigeron sumatrensis, solo hay una, entonces no es característica de nada. ¿Por qué? Porque cuando las plantas aparecen, pueden aparecer en un rango bastante grande de condiciones del suelo. Y el hecho de que sean mucho más frecuentes, de que haya mucha más cantidad, te dice que aquellos caracteres que hacen que la semilla germine, están en gran cantidad. Que esté la Erigeron aquí, pues no es indicativo de lo que indique la Erigeron, pues solo hay una en todo el bancal. Entonces, cinodón dactilón. De lo que es medio bancal, yo diría que hay un 50%, más o menos. Por tanto, le voy a poner un 3 al cinodón dactilón. Que, por cierto, lo apunto aquí, cinodón dactilón. Voy a llamar todas las plantas por el nombre científico. Porque en determinados sitios, y en Latinoamérica especialmente, los nombres a veces son distintos. Y esto puede ser un lío, y yo no me los conozco todos. Y si soy incapaz de nombrar la albahaca cuando la señalo en un directo, imagínate saberme los nombres de todas las plantas que vamos a ver. Pero bueno, cinodón dactilón es grama. Otra que hay aquí es balota nigra. Un amigo que se dedica a la fitoterapia me decía que es muy buena para la ansiedad y a mí siempre había parecido ansiedad años A y siempre me parecía que tenía poca, había poca, había poca. Entonces, balota nigra. Balota nigra, ¿qué cantidad habría? Pues yo diría que hay poco, es muy testimonial. Le vamos a poner un 5%, por tanto, es un 1. Balota nigra, un 1. Cinodón dactilón, hemos dicho un 3. Más plantas que hay aquí, la menta acuática. Esta es la única, no hay alguna más por allí. Lo que vamos a hacer es ponerle un 1 también, menta acuática, un 1. El erigueron sumatrensis, hemos dicho que es testimonial, lo dejamos. Ortiga, hay algo de ortiga, pero poca, ¿vale? También, un 1. ¿Por qué, y una curiosidad, por qué en este bancal, en esta parte, hay estas plantas y allí hay tanto sorgo de alepo? Vamos a movernos y vamos a verlo. Porque este terreno tenía mucha pendiente, no es un buen terreno para hacer un huerto. Y el hacerlo mandala, el hacerlo en círculos, es una manera de que los bancales intercepten el agua, cuando llueve mucho, y todos los nutrientes que arrastra y la materia orgánica quede retenida en los bancales. Entonces, ¿qué pasa con este bancal? Pues que tiene esta parte que está más arriba y aquella que está más abajo, que al ir construyendo el bancal, allí he añadido tierra y aquí no. Entonces, como que aquí el suelo es el primitivo, de aquí es muy arcilloso, y aquí hay un suelo más arenoso que he ido cogiendo del río, las plantas son distintas. Y aquí se ve claramente como en el mismo bancal puede suceder que tengas características distintas porque has hecho una asociación, por ejemplo, aquí hubo berenjena y pimiento. Entonces, te puede suceder que según qué asociación hagas, si en una parte del bancal tienes una cosa u otra, pues que las bellóindicadoras te crezcan distinto. ¿Esto de aquí qué es? Esto, si aquí hay mucho cino de un dactilón, esto es Sorgum alepensis, sorgo de Alepo. Esta planta es una indicadora de que, ¿lo he puesto? No. Es una indicadora precisamente del cambio climático, esto que hay gente que lo niega. Bueno, el sorgo de Alepo, Alepo es una ciudad que está en Siria y esta se producía en la parte sur del Mediterráneo, pero ahora ya ha llegado al norte de Francia. ¿Por qué? Pues las temperaturas han ido subiendo, las temperaturas que necesita para germinar, ahora se dan en lugares de donde no es original. Y esto, con los años, va a ser mucho peor que la grama, como mala hierba. Porque, bueno, crece también por rizoma y es muy resistente y ya ves qué cacho planta. ¿Qué le vamos a poner aquí? Pues igual que al cino de un dactilón, se ocupaba la mitad del bancal, que ahora veo que por aquí debajo también hay, ¿eh? Un 75% a la grama y le vamos a poner al sorgo de Alepo, sorgo malepensis, le vamos a poner un 3, un 50% de cobertura total del bancal. Y hay algo más que no se aprecia desde allí, pero que es la correhuela con volvulus arbensis, que hay alguna y también le vamos a poner un 1. ¿La tenemos apuntada? Sí, un 1. Y ahora que ya tenemos hecho el censo, sabemos que hay menta acuática en poca cantidad, urtica dioica en poca cantidad, valota nigra en poca cantidad, cinodón dactilón en bastante cantidad, con volvulus arbensis hay alguna en poca cantidad y sorgo malepensis hay bastante, con esto nos vamos a una mesa y a un sitio donde no haya mosquitos y vamos a ir anotando las características, como explicábamos en el vídeo anterior, de las distintas patologías que puede tener el suelo, que nos indican cada planta. Haremos un sumatorio, ahora lo veremos, y esto nos va a decir qué características son las predominantes, qué nos dicen estas plantas bioindicadoras, qué es predominante en este suelo y a partir de aquí yo decidiré qué voy a plantar en adelante, qué intervenciones son necesarias, si poner abono o no, porque en algunos casos puede ser abono, estoy pensando en estiércol, o si labrar o no, porque si hay compactación o no es necesario, pues la cosa cambia, si voy a poner un abono verde o no, si voy a poner un cultivo exigente o no, vamos a verlo. Ya he comentado, antes de pasar al trabajo despacho, que esto era Perilla frutescens, Shisho, es una planta coreana que tiene muchos usos y que ha empezado a colonizar el huerto. ¿Por qué no la pongo en el censo? ¿Por qué no es una planta bioindicadora? ¿Indica algo? Sí, claro, todas indican algo, pero no está en las que ha catalogado Gérard Diserre. ¿Por qué este inciso que es importante? Porque los amigos del canal que estáis en Latinoamérica os podéis encontrar con varias plantas que no tenemos en la zona mediterránea, que muchas sí las tenéis y por desgracia el sorgo de Alepo es una de ellas, en muchas zonas, diente de león, hay muchas que ya son comunes a todo el mundo, se han globalizado, pero os podéis encontrar con muchas plantas que no son bioindicadoras. Está bien en el censo que las indiques, pero no te van a dar información sobre el suelo, al menos hasta que alguien le dedique tiempo a saber en qué condiciones germinan y crecen mejor. Vale, entonces, la menta acuática, por ejemplo, la menta acuática la hemos puesto en uno, porque había poca menta acuática, había un 5% de menta acuática en el total del bancal. Mira, aquí está Mishi. Entonces, buscamos aquí en el folleto y lo que nos dice es menta acuática, bases no solubles, un más muy grande. Pues allí en el más de bases no solubles le ponemos un 1, un 1 que es la cantidad de menta acuática que había. Si hubiera habido un 50%, le pondríamos un 3, le corresponde un 3. Lo otro que dice, nos dice el aire, el aire dice un menos, bastante grande. Pues le ponemos un 1 en el aire en el menos, quiere decir que hay compactación del suelo, o compactación del suelo o presencia de mucha agua. Menta acuática, el nombre nos dice algo, ¿verdad? Agua, agua nos dice que hay mucha, o sea que ya sabemos por qué hay poca presencia de aire. Y le ponemos un 1 en el positivo del agua. Materia orgánica total, le ponemos un 1 en el positivo porque aquí nos pone positivo. Nitritos, pues le vamos a poner un 1 porque aquí también indica que hay presencia de algo de nitritos en el suelo. Fosilización de la materia orgánica, pues también, un 1 ahí. Y por último, el tema del, a ver un momentito, esto, actividad biológica. La actividad biológica nos dice que hay poca, pues entonces le ponemos un 1 aquí en poca actividad biológica. ¿Qué iremos haciendo con esto? Lo que iremos haciendo es, vamos a sumar todos y donde nos dé más características, quiere decir que aquella característica del suelo, redundante pero es así, pues es significativa a la hora de tenerla en cuenta. Ojo, con esto, ¿qué pasa? ¿De dónde puedo sacar estos números? Pues bueno, por 12 euros se lo puedes comprar a Gérard Dessert, lo tienes en el de esto. Pondremos el enlace directamente a su web, no hay comisión, ya sabes que no. Y en cualquier caso, lo que sí voy a hacer es para la gente que está abonada al canal, es que voy a poner este Excel que está en el folleto, que se puede descargar con todo esto automático, que se puede descargar para la gente que está abonada en el canal. Y es un poco corresponder al reconocimiento que nos tenéis de pagarnos este café cada mes. Vamos a seguir con el resto. Vale, entonces estoy haciendo la suma ahora. Lo que hemos puesto es el coeficiente a partir de la cantidad que había, pues lo que indica, la característica del suelo que indica, lo sumamos aquí abajo y mientras hago la suma vamos a decir algo, vamos a explicar una cosa que es importante y es la siguiente. Hay dos plantas que son comunes que no han aparecido aquí, que es con Volvulus arbencis, que es la correhuela y la balota nigra. Bueno, pues estas cosas pasan. En cambio sí que están en los otros libros de Girard d'Isère, que en cambio no ha puesto las características tan específicas del suelo. O sea que bueno, en un momento dado puede venir bien tener los dos y en un momento dado, pues para eso está el canal también, porque hacemos divulgación de su obra y puedes consultar en los vídeos, en los cortos y los vídeos de aquí, pues qué características te da. Y ha sucedido también algo muy interesante y es lo siguiente. 9, aquí otra vez, un momentito, a ver, 1, aquí 4, 1, 4, 4, 3, ¿qué ha sucedido? Pues la parte de arriba del bancal, ya hemos dicho, estos 4, estos 1 y estos 3, y los que son 9, 9, 9, entonces, y un 7. ¿Qué ha pasado? Que en la parte de arriba del bancal hemos visto que había mucha más grama, sino de un dactilón y hemos explicado que esto es porque el bancal tenía pendiente. Y en la parte de abajo había mucho más sorgo de alepo. ¿Qué nos dice la grama sobre el suelo? Pues lo que nos dice es que es muy rico en bases no solubles, que está muy compactado, que hay muy poca presencia de aire, que hay muy poca presencia de agua, que hay mucha materia orgánica basada en carbono. En cambio, el sorgo alepensis nos dice que hay muy poca presencia de aire, pero hay mucha presencia de agua. ¿Qué está sucediendo? Pues que cuando llueve, el agua se acumula en la parte que está el sorgo alepensis, que nos dice que hay poca presencia de aire, pero mucha presencia de agua. Y en cambio, en esta parte, que es más arcillosa, la de arriba, se produce elixiviación, también nos habla de elixiviación, la presencia del cinodón dactilón. ¿Qué quiero explicar con esto? Pues que esto te da un poco de historia del suelo también, que te da un poco de comprensión global de qué sucede allí. Y estos datos son significativos. Diego me preguntaba ahora, ¿pero tú haces esto cada vez con los huertos y tal? Yo hay algunas plantas que son las que son mayoritarias, que ya las tengo de la mano, y que yo ya sé que hay un exceso de nitratos, que hay un déficit de materia orgánica, que hay mucha compactación o que hay poca. Ahora, falta ver por qué es esta compactación, lo que decíamos antes, no compactación, déficit de aire, porque puede ser porque el suelo está muy compactado, los espacios de aire son muy pequeños, o puede ser porque hay mucha agua que se acumula allí, pues porque está en la pendiente, está en la honda o nada, lo que explicamos en el otro vídeo, y entonces el agua se acumula y ocupa los espacios de aire. Por lo tanto, el diagnóstico este, pues está bien. ¿Y qué nos ha salido como más significativo? Pues nos ha salido, hay varios cuatros, varios unos, pero hay tres nueves y un siete, que tiene mucha diferencia con los números siguientes, que son cincos, cuatros, unos, pues estos nueves y estos siete nos dicen qué es lo que es predominante en este suelo. Nos dice, las plantas bioindicadoras me dicen en este bancal que es muy rico en bases no solubles, que tiene déficit de aire, que tiene mucha materia orgánica total y que tiene bastante fosilización, es decir, la materia orgánica que hay lo que está haciendo es evolucionar a estancarse, no a humus. Por lo tanto, ¿qué necesito aquí? ¿Qué es lo que me transforma la materia orgánica en humus? ¿Qué es lo que va a hacer que haya mucha actividad biológica? El aire. O sea, los microorganismos del suelo necesitan respirar. Por lo tanto, la primera intervención que voy a hacer en este suelo es airearlo, precisamente labrar. ¿Voy a pasar con un multicultor que lo gira todo? No, voy a usar la haya de doble mango, tienes este vídeo, aquí te explico cómo funciona, y con esto vamos a descompactar el suelo y vamos a romper estas características que tiene, va a drenar mejor en la parte donde no puede y bueno, un poco esto es el diagnóstico. Si tienes dudas o consultas, voy a responder primero a la gente que está abonada en el canal, no damos abasto con los comentarios, pero con el tiempo voy a responder a todo el mundo. Ponlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!